Porque vamos a seguir moviendo cielo y tierra, y así todo el mundo aquí. Ese fue el compromiso del Secretario de Defensa de Estados Unidos, reunido con sus pares de otras 40 naciones en Alemania, para seguir ofreciendo asistencia militar a Ucrania en su combate contra Rusia. De manera conjunta hemos comprometido más de 5 mil millones de dólares en equipamiento para apoyar la autodefensa de Ucrania, que incluye unos 3.700 millones de dólares que el presidente Biden ha comprometido para ayudar a Ucrania desde que comenzó la invasión de Rusia. La Casa Blanca prepara un nuevo paquete de asistencia que deberá ser aprobado por el Congreso estadounidense. El secretario de Estado, Antony Blinken, abogó por ello este martes en una audiencia ante el Congreso. Un financiamiento completo es fundamental, a mi juicio, para garantizar que la guerra de Rusia en Ucrania sea un fracaso estratégico para el Kremlin y sirva como una poderosa lección para aquellos que podrían considerar seguir su camino. Por su parte, Alemania anunció este martes el envío de tanques antiaéreos a las fuerzas ucranianas y abogó por una mejor coordinación internacional para la entrega de artillería. El propósito de esta conferencia es entregar resultados rápidamente, pero también garantizar que el ejército ucraniano esté en una posición a mediano y largo plazo para defenderse a sí mismo y a su población. Rusia descarta un cese al fuego, a pesar de haber sufrido 15.000 bajas en Ucrania, según la inteligencia de Reino Unido. Jorge Agobian, Voce América.